Torremolinos afronta los principales retos del turismo internacional. El Salón Internacional de Turismo Euroal acoge un encuentro en el que delegaciones de 36 países y 161 empresas han resaltado el aumento del turismo a nivel mundial y su contribución al empleo y a la economía. Así lo explica la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego. Siguen nuestros mercados tradicionales aumentando. Yo quiero destacar el aumento de Francia o Italia. Y también de Países Bajos. Y también yo creo que es importante destacar, como he citado antes, el aumento que está habiendo de turistas asiáticos desde otros países de Asia, como es Japón, Corea o es China. La décima edición del Salón ha coincidido con la tercera conferencia de la Organización Mundial de Turismo sobre Desestabilización. Un acto en el que se ha destacado la necesidad de luchar contra la estacionalidad como uno de los principales retos del sector. El Salvador, país invitado en esta edición, aumentó sus ingresos turísticos un 8% el pasado año, resaltando el esfuerzo de los países emergentes por posicionarse en los mercados internacionales. De esta forma, Euroal 2015 se convierte en el escaparate ideal de promoción y acercamiento entre diferentes culturas.